No hay mal que por bien no venga y viceversa. Y esto viene porque, si bien es cierto que se puede considerar como un respiro favorable que la ONU haya ratificado sus sanciones hacia la vecina nación de Haití, cuando leemos más detenidamente el pliego y las razones por las cuales se toma esa decisión, que vuelvo a reiterar, no es al pueblo, no es a la masa de gente pobre contra la cual la ONU está haciendo estas sanciones, no. Es contra las autoridades, figuras políticas, porque ellos establecen una conexión directa entre las bandas y estos políticos. Yo en particular pienso que se está sobredimensionando el nivel de peligro de estas bandas. Eso soy yo, pero la ONU tendrá informaciones que yo no tengo, que a razón de las mismas entienden que en efecto esas benditas bandas representan un peligro para la región. Ahora bien, cuando usted lee el documento, se encuentra con que la misma ONU está planteando que esas armas se venden o llegan a Haití a través de República Dominicana. Y aquí vamos a introducir el sentido común y vamos a hacer uso de la información que uno tiene para tratar de construir esto de una manera real y, digamos, congruente. Vamos a ver. A mí no me hace lógica, no me hace sentido, que siendo Haití un país que tiene fronteras más vulnerables por la milla que República Dominicana, por eso se presta al tráfico de mercancías, al tráfico de personas, al tema aquel de las sustancias ilícitas, no me hace sentido que esas armas entren por República Dominicana. Lo más lógico sería que entren directamente por el lugar donde menos filtro hay. Ahora bien, yo dije en un capítulo anterior lo siguiente. El negocio, la venta de armas, tráfico de armas, es un asunto ambiguo porque no existe un marco jurídico explícito que lo condene. Y puse el caso del señor Monser Alcazar, quizás el más importante traficante de armas de la historia, por encima de Víctor Baud y del hermano de Monser, el señor Gazán Alcazar, que pasó más de 30 años vendiendo armas impunemente precisamente por eso. Pero había un mecanismo en aquel entonces, quizás no dudo que se siga usando hoy día, que era básicamente comprar certificados de destino. Entiéndase, un país emitía una carta en la cual esa carta se la entregaba al comprador de las armas o al intermediario más bien. El intermediario iba a la fábrica, compraba las armas, entregándole ese certificado que lo emitía a un país X. Pero al final del día, ese cargamento de armas, él terminaba vendiéndoselo a quien le daba su bendita gana. Él mostraba un certificado que era como una especie de intención de compra de un país. Y con eso legalmente se le podía vender. Entonces yo digo, ven acá, pero ¿y cómo es eso de que República Dominicana? ¿Y cómo es eso de que la ONU? Bueno, pues yo conozco la corrupción en mi país. Entonces yo me pregunto, ¿pero será acaso que en mi país hay alguien que le está expidiendo certificados de petición de intención de compra de armas a un fulano X? Y ese fulano con esos certificados va a fábricas en Estados Unidos y otras partes del mundo. Y la ONU por eso está diciendo que República Dominicana es copartícipe del tráfico de armas hacia Haití. Yo me hago la pregunta. Porque la otra explicación es básicamente pensar que nuestros militares están vendiendo eso. Pero, o sea, óyame, cuando usted ve los rifles que tienen esa gente, usted dice, bueno, pero yo creo que 50 rifles de esos, si hacen falta aquí, el Ministerio de Defensa, se va a dar cuenta de eso. O sea, aquí tenemos tantas, pero tantas, pero tantas armas que vamos a estar intermitentemente vendiendo el ID. Yo creo que no. Quizás un militar, un militar venda un rifle o José 5, pero no un asunto sistemático, no un asunto que usted pueda decir de que en República Dominicana hay una cultura, de que nuestros militares le venden armas a la, a la, a la, no, no, no. O sea, no a ese nivel. Entonces, tenemos que volver a lo primero y pensar en la posibilidad de que sea República Dominicana quien esté, quien esté imprimiendo esos certificados oficiales que no son oficiales. Porque el tema es que ese documento siempre se saca del país en cuestión a escondidas. Lo que se necesita es imprimirlo y ya. Imprimirlo y una firma. Y mira, aquí está el ministro tal pidiendo tal cosa, pero no necesariamente, oigan bien, no necesariamente ese ministro tiene que saber de eso. Porque es el bendito papel que se necesita. Y más nada. Ya con eso usted puede sacar todas las armas que el capital que usted tenga le permitan comprar. Entonces, yo digo, el presidente Luis Abinader tiene que poner atención a esa parte de ese documento de la ONU que dice que esas armas llegan a, a República Dominicana, llegan a Haití, a través de República Dominicana, con la mediación de dominicanos. Eso hay que precisarlo porque si Haití lo están sancionando por un tema, entre otros, que tiene que ver con tráfico de armas y se está diciendo a su vez que República Dominicana o que hay dominicanos metidos en eso, uno se puede poner paranoico y pensar que en algún punto a la ONU le va a dar por meter también a República Dominicana en el saco. Esa es la importancia de usted agarrar como presidente y mandar investigar eso. Y a razón de que la ONU está diciendo que hay dominicanos también metidos en eso. Yo no quiero comenzar a dar cabos. Si me preguntan a mí, yo digo, bueno, miren, vamos a investigar si de República Dominicana se han presentado certificados de petición de intención de compra. Porque con ese papel es que se sacan las armas de las fábricas. Cualquier persona con capital que se diga tener una empresa en un lugar X va con un papel de eso y con casi de cuántos millones de dólares y ya con eso esa persona tiene para comprar sus armas. Ya que después se la venda a un grupo insurgente en Colombia o a un grupo insurgente en Palestina ya eso es irrelevante. La pobre estructura jurídica que existe en torno a ese tema lo permite. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me he ganado 50 mil. Después ahora, el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme a mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también, Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Ya que él tiene que sobrellevar ahora el circo de la política, cargarse también encima el circo mediático. A propósito de este talento que se acaba de robar del mañanero a lo foque, la colombiana a Carol Brito, el conductor de televisión Raúl Grisanti, el señor, acabó con ella. Le dijo hasta sucia. Le dijo que ella debería de irse a Colombia, que ella no, es una malagradecida, que ella no debería de estar aquí. Señor Grisanti debería medir su palabra. Raúl Grisanti está defendiendo a Vitaly. Tú ves que Vitaly y ella de alguna manera ya tuvieron su encontronazo, ya son rivales, se han dicho de todo. Y Raúl Grisanti está diciendo que Vitaly es su hija, que es su hija porque además es de Montecristi, del pueblo donde nació Raúl Grisanti y que con Montecristi nadie se meta, que cuando vayas a hablar de Montecristi tienes que lavarte la boca, dice Raúl Grisanti. Bueno, yo no sé por qué tanto porque Montecristi hoy en día lo único que tiene es sal, lo único que se está sacando de la industria, para llamarle de alguna manera, Montecristi solamente la sale lo que ha tenido algún revuelo en las últimas décadas. Montecristi realmente se ha quedado atrasado en ese sentido, pero el tema no va a ser el económico. En mi opinión, eso de que el señor Grisanti ataque a una dama por defender a otra dama me parece innecesario, además de, no voy a decir que es inmoral, pero no son cosas como de caballeros. que las damas se peleen entre ellas, bueno, ya soy cosa de mujeres, que él defienda a una de ellas, eso me parece honorable, pero para defender a una no es necesario atacar a la otra. Y expresiones, expresiones vejantes como ese de sucia no son adecuadas. Quiso ser un patriota el señor Raúl Grisanti porque dice, como colombiana, como extranjera, ni tú ni nadie, ningún extranjero de ninguna parte del mundo tiene derecho a venir a asquerosear o humillar o a hacer sentir mal al dominicano. Aquí nadie tiene, nadie, ninguno. Entonces yo creo que fue más un discurso de nacionalista. pero eso no es nacionalismo. Nacionalismo es señalar la buena cualidad que tiene el criollo. En esta retórica de defender al dominicano, estamos en territorio dominicano y nadie, ningún extranjero puede venir a abusar de ti o asquerosearte o menospreciarte porque finalmente quien te está recibiendo y abriendo las puertas es la República Dominicana. Disculpa, 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 no me resisto. Pero escuchar eso de ti, tú asqueroseo a muchísima gente aquí. ¿De qué? Guaso, guaso, van. Ah, no, pero espérate. Poco, hombre. Pero espérate, sí. El otro, pero... La cuenta es la... Sí, se la ha medido varias, muchas veces. El sujeto. Sí, me la voy a seguir midiendo porque de alguna manera tengo justificación para seguir defendiendo en este caso a las mujeres dominicanas por ejemplo con Basobán o a los hombres dominicanos que fueron atacados por los mismos dominicanos porque yo no voy a permitir eso. Yo me siento muy dominicano de corazón y trato de respetar todas las leyes que hay en este... y debo de respetar las leyes. Bueno, si un mexicano... Yo sé que no voy a cambiar la indosincrasia ni la cultura dominicana pero yo no voy a permitir que un dominicano por ejemplo abuse de una dominicana. Yo no voy a permitir que una dominicana abuse de un dominicano. Si ustedes no se defienden yo por lo menos sí lo voy a defender. Y lo que hizo el sujeto por ejemplo el oro ese el de atacar ofender a dominicanas de una forma tan groteca yo la voy a defender. Ok. Entonces, entonces un mexicano puede sentirse dominicano de corazón pero una colombiana no. No, yo no sé yo no sé qué ha hecho esta colombiana yo no sé si esta colombiana ha hecho algo por la sociedad dominicana yo no lo sé yo no la conozco pero en mi caso yo sí me siento y yo siempre lo he dicho desde que nos presentamos en la quinta pata yo no lo digo de boca yo por algo llevo 20 años aquí por algo tengo un hijo dominicano por algo yo me casé en este país la mamá de mi hijo es dominicano. Y no tiene planes de irte. Entonces, yo he demostrado de alguna manera que sí me siento muy dominicano de corazón y muchas veces he salido a defender al pueblo dominicano en muchas situaciones y lo voy a seguir haciendo. cuando estén mal la voy a seguir también atacando porque parte de tu amor hacia un país es reconocer lo bueno digamos o lo correcto y lo incorrecto y de alguna manera ser una vía para poder canalizar ser un canal como para que las cosas pudieran mejorar porque yo quiero el bienestar de la República Dominicana yo quiero el bienestar de su pueblo por supuesto que sí y voy a poner mi granito de arena en lo que esté a mi alcance para que la sociedad pueda tener ¿cómo se dice? éxito pueda tener una prosperidad así que bueno señores somos la quinta pata de Leo Medina José Maracayo Fernando González recuerden darle like compartir criticar proponer hagan lo que ustedes quieran y como dice mi querido amigo Edwin Cruz y todo eso y con los dos y con los dos y con los dos